En exclusivo, en vivo y en directo, nuestro móvil. Tengo entendido que Stefan Kramer está dando una conferencia de prensa sobre su nueva película. Adelante, Gabriela. Sí, Claudia, muchísimas gracias. Estábamos justamente esperando para dar el pase al Pollo en Conserva porque estamos en la conferencia de prensa de Stefan vs. Kramer. Stefan, buenos días para Pollo en Conserva. Tú comentaste hace un ratito que los personajes no precisamente van a ser la sorpresa de esta película. ¿Nos puedes adelantar cuál será la sorpresa? Bueno, como decía anteriormente, el guión, la trama, la historia, el sentirte identificada, en este caso como mujer, con muchas situaciones que ocurren en la película y que todos nos sintamos identificados en algún momento y en una historia humana. Por lo tanto, los personajes están involucrados de manera orgánica en la historia y no se hace solamente el hincapié al sketch y los chistes como para poder sostener la película. Por lo tanto, yo creo que esa es la sorpresa. Y la sorpresa, por supuesto, también es la tecnología con la que estamos trabajando. La imagen, por supuesto, la distribución, estar con Fox, estar teniendo copias de calidad. Yo creo que pasa por eso. Y como estamos en el cine, siento que es una hora y media donde hay que tener la atención y donde hay que estar entretenido y poder identificarse con un personaje durante su evolución también. Por lo tanto, tener tantas historias paralelas puede ser perjudicial para una película. Por lo tanto, por eso se ha tomado esa decisión de darle muy fuerte al guión. Gabriela, ¿en qué etapa se encuentra la película? ¿En qué etapa se encuentra la película Pregunta al Pollo? Vamos a empezar a rodar ahora en julio, a fines de julio. Julio, agosto, septiembre y después postproducción y lanzamiento primer semestre del 2012. Gabriela... ¿En el internacional nos puedes adelantar algo, Estefan? ¿Pero qué ámbito? Política, deporte, música. ¿Podríamos tener algún presidente caribeño? Podría ser, todo puede ser en esta vida. Pero lo que sí tenemos es una buena historia. Gabriela, ¿él va a estar solo haciendo todos los personajes de la película o hay más actores que participan? Estamos sacando el personaje de Claudia Conserva, estamos haciendo todos los estudios y el pollo también. Así que ellos estamos viendo si están en el protagonismo principal y lo vamos a definir ahora en estos días. ¿Alguna venezolana o algún venezolano? Por supuesto, puede haber. ¿Nos puedes adelantar algo así, con ese acento tan rico, tan chévere, pana? ¿Puede ser? La verdad es que no puedo adelantarlo todavía porque estamos en estudio permanente del idioma. Vale, nos vemos este domingo Chile-Venezuela. Este domingo, dale. Ok, muchísimas gracias, Estefan. Gracias a ti. Gracias a todos. Kramer. Estefan. Escuché que hay un casting abierto para algunas personas que no necesariamente son actores para llegar a la película. ¿Qué hay de eso? Sí. Exactamente, hay un casting online para poder buscar los dobles de los dobles. Tiene que ver mucho con la filmación. Poder tener a los personajes y poder tener la ayuda de chilenos que tengan este talento, que sean parecidos principalmente. Y por qué no, que en el fondo no estamos buscando al imitador del imitador, sino que estamos buscando a personas que se parezcan. Si hay alguien que se parece mucho a mí físicamente o a alguno de los personajes que yo realizo, para poder tener una grabación perfecta y que los personajes cuando se han tomado de distintos ángulos nos puedan ayudar a la realización. Estefan, ¿cuánto tiempo va a tomar el rodaje de la película y cuándo podríamos verla ya? Él dice, se remete. ¿Cuánto tiempo el rodaje de la película? ¿Y cuándo va a estar lista? ¿Dos meses rápidos? ¿Lista el año que viene, enero o febrero, más o menos? Más o menos, puede ser. Todo puede ser en esta vida hoy. Bueno, Kramer, te queremos... Nos estamos despidiendo y de todas maneras vamos a presentar de inmediato el trailer de esta película Estefan vs. Kramer. Te felicitamos, Kramer. Te deseamos mucha suerte, siempre te hemos apoyado. Así que adelante con todo, Kramer. Grande compadre. Suerte. Esto hace mucho tiempo que lo quería ver. Gracias. ¿Veamos el trailer? Un adelanto de lo que va a ser la próxima película de Kramer, que puede ser el fenómeno cinematográfico del próximo año. Porque si lleva humor y es chile, le tiene personajes conocidos como, qué sé yo, Salaqueto, todos los que ha mostrado, Piñera, en fin, puede ser un fenómeno. Veamos un adelanto de lo que va a ser la película de Estefan Kramer. ¡A la moneda, por favor! Buenas tardes, presidente. Yo no te saqué. Tú te fuiste solito. Estaba en todas las condiciones para que te quedaras. ¡Saca el seguro de Guagua! Eso ya es pasado. Kramer va a realizar un film, una película, donde usted y yo estamos en la trama. Prepárese. Deja de moverte, por favor. No, yo no voy a aceptar esto, porque francamente es una falta de respeto y yo no lo voy a permitir. Marca. Stop. No lo voy a faltar. ¿Para qué? ¿Qué dice, ah? Mantengamos la calma. No sacamos nothing con ponernos nerviosos. No es así. Perrito está matando Loli. La película va? Sí o sí? Hay que estar tranquilo, perrito. No creo que nos jueguen tanto ¿Puedes escucharme? Te quiero decir tres cosas brevemente No quiero que hagas ni una película, ni una serie, ni una telenovela Berlito, ¿están hablando en serio, papá? Adentro en el proyecto, que tiene muchas cosas que hacer Yo lo respeto mucho, hay mucho talento para esto Revivamos el barrio suceso, papá Revivamos el barrio suceso You don't know Tú no sabes lo que te están metiendo, maldito sudaca Escúchame, yo voy a encargar personalmente que esta película nunca haya que lucir ¡Sí! El más grande, Estefan vs. Kraber Te juro que con este puro delante uno se hace una idea de que la va a romper en Foxfire Ojalá que apure la edición, la postproducción Ahora, está apoyado por Fox, la institución Esto va a llegar a muchas partes Ahora, me pasa que por los personajes, tiene restricción en términos de que va a funcionar solo en nuestro país Es muy raro que pueda, no sé, internacionalizarse Pero, pero en Chile, puede ser Yo me gustaría asegurar que va a ser el récord de público Una película como Kraber Porque lleva humor Personajes conocidos Y la tremenda capacidad de este actor multifacético Oye, como imita al negro Piñera Yo no había visto la imitación del negro Piñera De las mejores ¿Ves que Meneván era bueno? Oye, igual te lo hagas Escuchemos, pero póngala todo ahí Yo no te saqué Tú te fuiste solito Estaban todas las condiciones para que te quedaras Saca el seguro de guagua Eso ya ha pasado Kramer va a realizar un film Una película Donde usted y yo Estamos en la trama Prepárese Deja de moverte, por favor No, yo no voy a aceptar esto Porque francamente es una falta de respeto Y yo no lo voy a permitir No lo voy a aguantar ¿Qué es lo que dice, eh? Mantengamos la calma No sacamos nothing Con ponernos nerviosos Perrito está a matar Loli La película va Sí o sí Hay que estar tranquilo, perrito No creo que nos jueguen tanto Oh, fuck ¿Puedes escucharme? Te quiero decir tres cosas brevemente No quiero que hagas ni una película Ni una serie Ni una telenovela Perrito, están hablando en serio, papá Ando en el proyecto Que tiene muchas cosas que hacer Yo lo respeto mucho Tiene mucho talento, perrito Revivamos al barrio Suecia, papá You don't know Tú no sabes lo que te están metiendo Maldito sudaca Escúchame, bebé Yo voy a encargar personalmente Que esta película nunca hay exclusión Tiene Tiene